Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están papitos niños? Tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente nos volvimos a encontrar una mañana más aquí en nuestra plataforma de la institución educativa Tarapacá como cada mañana junto a Miss Tania y los niños de primer grado B. Bueno, hoy vamos a dar inicio ya a una nueva clase con mucha energía, con mucha fuerza. Vamos a continuar nuestros aprendizajes. Hoy que es martes 7 de septiembre del año 2021 en el área de comunicación vamos a seguir conociendo nuevas letras. Vamos a completar nuestra letra del abecedario. Vamos a seguir ampliando nuestros conocimientos. Ya que ustedes están iniciándose en la lectura y en la escritura. Pues bien chicos, entonces, atentos. Miren, a la siguiente figura que les voy a poner, ¿cómo se llamará este animalito que ustedes ven acá? ¿Alguien lo conoce? ¿Lo ha visto alguna vez? De repente por ahí en una foto, en un libro, en algo. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Claro, yo les cuento. Este animalito se llama ñandú. Así como lo escuchan. Ñandú. ¿Y ustedes conocen esas letras que están ahí? Algunas sí las conocen y hay otra que no la conocen, ¿verdad? Pues bien, eso es lo que hoy vamos a aprender. La letra con la que empieza la palabra ñandú es la letra ñ. Así como lo escuchan, es la letra ñ. Es muy parecida a la ñ. Es una ñ, pero con un rabito hacia arriba. ¿Ok? Esa es la diferencia entre la ñ y la ñ. Y también el sonido, ¿verdad? E ñ, ¿no? Entonces, vamos a conocer esta letra el día de hoy, ¿no? ¿Qué cosa es lo que dice ahí? La ñ con la A suena ña. Y si le ponemos a la N, suena ñan. Y la D con la U suena du. Entonces, ahí tenemos escrita la palabra ñandú, ¿verdad? Entonces, les pregunto, ¿cuál será nuestro propósito para la clase de hoy? Si decimos que estamos conociendo una nueva letra, que es la ñ, que estamos viendo cómo se escribe esta palabra, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? ¿Qué vamos a aprender? Muy bien, vamos a aprender a escribir palabras con la letra ñ. Ese va a ser nuestro propósito. Escribimos palabras con la letra ñ, ¿ok? Entonces, antes de ver otras palabras más, vamos a ver cómo suena con las cinco vocales. ¿Quieren saber ustedes cómo suena? A ver, vamos a ver. La ñ con la A, ¿cómo sonará? Ña. Muy bien. La ñ con la E, ñe. La ñ con la I, ñe. Muy bien. La ñ con la O, ño. Y la ñ con la U, ñu. Muy bien. ¿Ven? Ahí tenemos con las cinco vocales. Ña, ñe, ñi, ño y ñu. Muy bien, chicos. Vamos a practicar el sonido de estas sílabas y también vamos a identificarlas. Pero bien, la letra ñ no solamente va al inicio de una palabra. Hay varias palabras con que pueden empezar, pero también va en el medio de una palabra. Por ejemplo, yo les pongo esta fruta que está acá. Ahora, si ustedes la ven, van a decir, claro, eso es una piña. ¿A cuántos les gusta la piña? No, es muy rica, pero ¿cómo se escribe la palabra piña? A ver, vamos a ver acá. Decimos pi. ¿Cómo es la pi? La P con la I, ¿verdad? Muy bien. Pi ña. ¿Cómo es la ña? Lo acabamos de aprender. La ñ con la A, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la palabra piña, ¿verdad? Pi ña. ¿Ven? Así se escribe. Bien, las palabras. A ver, vamos a ver con otra figurita acá, con otro animalito. A ver, ¿cómo se llama este animalito? Si ustedes lo ven, también a simple vista van a decir, es una araña, van a decir, ¿verdad? Pero, ¿cómo se escribe araña? A ver, vamos a verlo. A, vamos a escribir primero la palabra A. Luego viene la RA. ¿Cómo es la RA? La R con la A, ¿verdad? A-ra-ña. Y luego escribimos la ñ con la A. ¿Ven? Ahí está escrito la palabra A-raña. Entonces, chicos, ¿ven qué fácil es? Muy bien. Entonces, ese es nuestro propósito para hoy. Que vamos a escribir palabras con la letra N. Entonces, ahora ustedes que han visto el video y también que ahora van a leer su ficha y van a trazar la letra ñ, van a poder desarrollar su librito de actividades. Ok, chicos, entonces manos a la obra para poder hacer un excelente trabajo. Cualquier duda, cualquier consulta, no olvides que puedes escribir. Recuerda también enviarnos evidencias hoy hasta las 6 de la tarde. Que tengan un bonito día. Nos vemos el día de mañana. Adiós. Adiós.